Voy de compra con mis amigos esto significa que voy con ellos regularmente o de vez en cuando No necesariamente ahora mismo He read to the children, él lee a los niños She stop in front of the school, ella para enfrente de la escuela Example of the present continuous in Spanish I'm studying for my exam Estoy estudiando para mi examen I'm cleaning the house Estoy limpiando la casa Robert is driving to the supermarket Robert está manejando al supermercado Robert está manejando en el auto al supermercado The mechanic is fixing our car El mecánico está arreglando nuestro carro To make questions with the present continuous in Spanish Where are you going? ¿Dónde van ustedes? Vamos a la oficina We are going to the office ¿Qué hacen ellos mañana por la noche? ¿Qué hacen ellos mañana por la noche? What are they doing tomorrow night? They are going to the party Ellos van a la fiesta ¿Por qué están trabajando hoy? Why are they working today? They are finishing what they couldn't finish yesterday Están terminando lo que no pudieron terminar ayer What are you doing right now? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? Different between the present simple and the present continuous in Spanish Different between the present simple and the present continuous in Spanish I take my mother to the hospital Llevo mi mamá al hospital La llevo cuando se requiere Podría hacer de vez en cuando, semanalmente, mensualmente, de vez en cuando, etc. Pero no necesariamente, pero no necesariamente ahora mismo He used the present simple I take my mother to the hospital That is present continuous Present continuous when talking about the future in Spanish Vamos de vacaciones la semana que viene Vamos de vacaciones la semana que viene Voy a la casa de Sandra mañana Llegas esta noche Vienen a visitarnos en abril Reading in Spanish Reading in Spanish El día de la hispanidad El 12 de octubre es el día de la hispanidad que celebra el descubrimiento de América en 1492 Este día coincide con la fiesta de la Virgen María del Pilar, que es la patrona de España Actualmente la hispanidad se celebra dentro y fuera de España Aunque es una de las fiestas que más polémica generan En muchos países de Latinoamérica, el descubrimiento de América se asocia al comienzo de la colonización española y a la destrucción de las culturas locales nativas Por este motivo, en América del Sur, la fiesta se percibe como una reivindicación En España, la hispanidad se festeja con un desfile militar y una resección encabezada por los reyes para el cuerpo diplomático en el Palacio Real ¡Gracias! ¡Gracias!